Música Bueno Javi, ya después de estas dos horas a sudor y sangre de campaña tenemos a Bolívar y a Santander quienes ya se reunieron en Casanare un ejército numeroso y variado de mujeres la legión británica que vino a apoyar la causa atravesamos el Pisba, nos encontramos ya en Socha con la recibida de la gente que nos alimentó, nos llenó de ropa Ojo con eso, un ejército en aguas Nos repuso de caballería que había muerto así logramos llenarnos de estas victorias luego del pantano de Vargas en donde después de una ardua ofensiva con la infantería a manos de Santander y de la encrucijada que nos dieron esas cuatro derrotas que tienes ahí intervino Rondón con la épica frase salve usted la patria por parte de Bolívar nos repusimos en el estado de ánimo tomamos tunja por la noche tomándolos por sorpresa ya que subestimaban nuestras fuerzas y ante este escenario sangriento a mi favor con Bolívar a la cabeza ir detrás del virrey Juan Sámano quien espero que cobardemente no huya de la capital pues hombre efectivamente pues es un desastre completo pues como fue esto para esta última etapa del ejército realista el virrey Sámano está representado acá por el rey nos queda representar por supuesto la batalla de Boyacá la reina en este caso es Barreiro el comandante del ejército realista que pues por lo que veo va a perder como usted bien lo dice ha quedado buena parte de mi ejército maltrecho del ejército realista está derrotado tendré que perder a Barreiro en algún momento trataré que sea de esta forma que sea la batalla de Boyacá y bueno mira ante los centauros que vienen de Venezuela sacamos al general te tengo en jaque perdí la batalla de Boyacá ajá no pues qué hacer algún movimiento de tropas de tratar de huir de alguna forma huir ah perdón si ya la confusión te domina no pues tratar de hacer algún tipo de movimiento de tropas como por lo menos por la gloria no igual mucha gloria no hay en Sámano que termina huyendo al final y dejando la capital para que avance Bolívar y en una anécdota suntuosa intenten matarlo aunque el libertador esté por encima de Cacoyet Fuerza así que aunque la independencia lleva procesos un poco más extensos de los que hemos narrado en este momento podemos decir que tomando la capital de la nueva Granada podemos convocar a un congreso que se plantea una nueva acta independentista y combine lo que pasó en Angostura y les quedó platica porque a mí Sámano por error dejó las arcas las arcas llenas en el palacio virreinal bueno pues así fue el proceso de independencia 1810 a 1819 que terminó en este caso con la caída de Santa Fe y la consolidación ya posterior de la independencia en el territorio quedan años de lucha pero este periodo esta parte fue digamos como la parte definitiva la caída del ejército realista en la nueva Granada pues Arturo una en tablas una derrota suya una victoria mía y bueno en este caso la victoria es suya no pude defender mucho más al rey Fernando VII el último terminó cayendo y pues bueno muchas gracias no Javier a ti por el intento y gracias por el experimento bueno